Para recaudar fondos para los perros, para poder ayudarlos con el alimento, medicamentos, ayudar en guarderías o a rescatistas independientes, que son los que más lo necesitan. También a las asociaciones, obviamente, pero bueno, vamos a tratar de separarlos para todos. Ustedes también son rescatistas independientes, ¿verdad? Más o menos, tratamos de ayudar lo máximo posible. No somos rescatistas como mucha gente, tiene muchos perros. Nosotros tratamos de ayudar a lo máximo que podamos o a los rescatistas, ayudando al traslado, alimentos y esas cosas. ¿Cómo se originó esta idea? Y en realidad, ella tuvo la idea, me comentó a mí y bueno, yo me enganché enseguida, así que... ¿Las tapitas van a ser destinadas a algún lugar especial? Y ahora tenemos un perrito en especial que, bueno, tenía un problema medio grave, así que se lo vamos a destinar a él y bueno, depende también de lo que recaudemos, de cuánto sea. En Facebook tenemos la lista dividida en barrios, así que la gente puede entrar al Facebook, se llama Tapitas por Patitas Bahía Blanca y bueno, y ahí están todos los lugares donde tenemos los contenedores. Imaginaba ayudar a los que realmente lo que más necesitan como son los perritos de la calle o a los que tienen tránsito, que es tan difícil conseguir tránsito y ahora se está usando mucho llevarlos en guardería. Entonces, el gasto es mucho y se destina esa plata en la guardería cuando se podría ayudar en medicamentos, alimentos y todo eso. ¿Es carísimo? Es muy caro, porque, bueno, el casito que tenemos nosotros que es de uno, que es un perrito que fue atropellado y estuvo dos semanas tirado en la calle, que nadie lo atendió, el costo aproximado de la guardería son de 1.400 pesos por mes, que es mucho dinero, que se podría destinar en alimento o en otras cosas, pero bueno, al no tener lugares de tránsito, hogares de tránsito, no queda otra que no lo podemos dejar en la calle.